El día de hoy te estaré mostrando cómo hacer paticas de pollo frita. A mí la verdad es que esta receta me encanta porque las paticas de pollo por fuera son súper crujientes y por dentro súper mórbidas. Sin nada más que agregar, comencemos con la receta. Comencemos preparando lo que son las paticas de pollo. Tenemos que ablandarlas muy bien antes de poderlas freír. En esta cacerola estaré colocando todas las paticas de pollo. Si se fijan, ya las patas de pollo están muy bien limpias. Ya le he retirado lo que son las uñas, la piel y ya la he lavado muy bien con bastante vinagre. Ahora solamente vamos a cocinarla. Así que la estuve colocando en esta cacerola y le estaré colocando bastante agua hasta cubrir lo que son las patas de pollo. Una vez que hayamos colocado el agua suficiente para cubrir muy bien las patas de pollo, vamos a colocar las especies que hemos preparado anteriormente. Orégano entero y también le estaré colocando cumino en polvo. Si se fijan, la cantidad yo se la estoy colocando a ojo. No es que le coloque una cantidad exacta. También le estaré colocando las verduras que he preparado anteriormente. La mitad de una cebolla blanca, cuatro dientes de ajo y la mitad del pimiento rojo. Ya por último le estaré colocando un dado vegetal. Ya las patas de pollo están listas para cocinar. Y ya sé que muchos de ustedes se van a preguntar por qué le suele colocar verduras y especies a la pata de pollo para poderla ablandar. Pues cuando yo voy a coger una carne, se toma aproximadamente una hora y más de tiempo de cocción. Yo le suelo colocar verduras y especies para que mientras ella vaya ablandando, pues vaya cogiendo el sabor de las verduras y especies. Y cuando ya la carne esté blandita, tenga su propio sabor. Y que no sepa a nada, es mucho mejor que ya tenga ese saborcito de verduras y especies. Una vez colocadas las patas de pollo aquí en el fuego, le estaré colocando el fuego a media y le estaré mostrando qué hora es actualmente. Son las 11 y 21 de la mañana. Vamos a ver cuánto tarda. Ya las patas de pollo están listas, así que le estaré retirando la tapa y le estaré mostrando qué hora es actualmente para que vean el tiempo de cocción que esto ha demorado. Son las 12 y 59. Esto quiere dejar dicho que las patas de pollo han cocinado por una hora y 40 minutos. Ya ya están sumamente blanditas que yo la quería de esta manera para poderla preparar frita. Así que lo que voy a hacer es que voy a estar retirando todas las paticas de pollo de la caceruola y la estaré colocando en este plato que tengo aquí al lado. Y ya sé que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿por qué no estuviste adobando las paticas de pollo? Las paticas de pollo, mientras ellas estuvieron ablandando, se estuvieron adobando a la misma vez. Todas las verduras y los adobos que le estuvimos colocando a la hora de ablandarla, eso era para que ellas cogieran su propio sabor. Una vez que las paticas de pollo estén blanditas, ellas tienen un sabor sumamente riquísimo y no es necesario adobarlas. Así la adobamos, lo que vamos a hacer es que la podemos salar fácilmente. En este plato es donde voy a estar empanizando lo que son las paticas de pollo, así que aquí vamos a estar agregando la harina que vamos a estar utilizando. Yo estaré colocando unas 5 cucharadas de harina. Cada vez que yo preparo cualquier tipo de carne frita, esto es algo que yo suelo hacer porque siento que le da un toque increíble. Y es adobar lo que es la harina, así que a la harina le estaré agregando una pizca de orégano en polvo y una pizca de sazón en polvo. Esto es sumamente importante de hacerlo porque le va a dar un sabor a la carne extra. Colocado estos dos ingredientes de la harina, vamos a mezclarla muy bien para que tenga los sabores muy bien mezclados. Y ahora sí vamos a empanizar lo que son nuestras paticas de pollo. Estaré colocando dos paticas de pollo a la vez en la harina y la voy a estar pasando muy bien con mis propias manos. De esta manera pues las paticas de pollo están muy bien empanizadas. Recuerda hacerle este procedimiento para que ella coja muy bien la harina. Ya yo me he adelantado colocando un buen poco de aceite en esta caceruola que ya está bien caliente, así que aquí vamos a comenzar a colocar lo que son las paticas de pollo. Estaremos friendo las paticas de pollo en el aceite por aproximadamente unos 5 minutos. Recuerda muy bien, cuando la vayas a freír, el fuego déjalo a media. No lo coloques muy alto porque si no luego las paticas de pollo se van a quemar. Y recuerda que ya tienen que freírse por ambos lados. Mientras las paticas de pollo van friendo, pues le va dando la vuelta de cada lado a las paticas de pollo para que se fríe muy bien. Recuerden solamente una cosa sumamente importante. Las paticas de pollo en el aceite se tienen solamente que freír. No se tienen que ablandar ya que ella es tan blandita porque anteriormente la hemos ablandado muy bien. Esta patica de pollo ya se han freído muy bien. De esta manera han quedado, así que yo la voy a estar retirando del aceite y estaré colocando más paticas de pollo. Y voy a hacer el mismo procedimiento hasta terminar de preparar toda la patica de pollo y ya luego mostrárselo. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a aprovechar que la patica de pollo está bien calentica. La voy a estar sirviendo y también se la voy a estar mostrando para que ustedes vean como han quedado esta delicia. Y como pueden apreciar ustedes mismos por sus propios ojos, esto ha quedado sumamente delicioso. Súper mórbido por dentro de que la patica de pollo solamente al tirarla se deshace y súper crujiente por la parte de afuera. Así que nada, esta receta ha llegado a su final. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Espero que este video te haya gustado. Si así dale un buen me gusta, no olvides suscribirse al canal y dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.